En la clínica alta complejidad de Valledupar se encuentra un menor de edad luchando por su vida tras lanzarse una piedra en el río Guatapurí y sufrir un trauma. Mientras disfrutaba de las frías aguas del río Guatapurí, un joven resultó herido con trauma cráneo encefálico tras lanzarse desde una piedra a varios metros de altura y se golpeó en la cabeza. La situación generó confusión entre los presentes, quienes pedían ayuda para rescatar al joven, quien había quedado inconsciente y era arrastrado por el afluente. De inmediato ofrecieron ayuda y lo rescataron entre la fuerza del agua para ser llevado a la orilla con ayuda del organismo de socorro, que lo inmovilizaron en una camilla para trasladarlo a la clínica alta complejidad, donde recibe atención médica. Al cierre de esta emisión, el menor luchaba por su vida. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.